hola muchísimas gracias por estar aquí en el canal de eb cakes blogs te invito a que te quedes y me acompañes a hacer este delicioso pastel de vainilla que es semi casero pero te prometo que te va a encantar es muy fácil pero sobre todo muy muy delicioso aquí en pantalla estás mirando todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer ese delicioso pastel pero no te preocupes porque te los voy a dejar en la cajita de información por si acaso se te pasó uno este paso aquí la verdad que es muy importante pero opcional que es cernir en la harina las bolsitas de harina en mi opinión viene muy comprensadas y viene con muchísimos grumitos y la verdad que me encanta hacer este paso aquí mismo le vamos a agregar el harina todo uso y el azúcar porque me ha tocado que hay personas que no han cernido las bolsitas de harina y cuando partes el pastel te sale una bolita de harina entonces la verdad que este paso es muy importante ahora vámonos al paso número 2 que aquí le voy a estar agregando los huevos y voy a revolver un poco para poder empezar a agregar los demás ingredientes la verdad que este pastel de vainilla es muy 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 sabroso y me encanta porque tú le puedes agregar cualquier jarabe que te guste y lo va a aceptar muy bien cualquier frosting que tú le pongas va a saber delicioso y sobre todo lo puedes cubrir en fondant es fuerte hasta lo puedes poner en pisos para un pastel de boda cual ya lo he hecho antes y nunca he tenido un problema porque es lo suficientemente fuerte y suavecito a la vez no sé tienes que tratarlo la verdad bueno aquí ahora le voy a agregar la crema agria si no estás suscrito a este canal te invito a que lo hagas estoy subiendo vídeos de recetas de blogs de muchísimas cosas interesantes así que si no estás suscrito te invito a que lo hagas al final de este vídeo no te vayas sin suscribirte y a presionar la campanita que la campanita te va a notificar cada vez que hay un vídeo nuevo en este canal mira aquí vamos a batir un poco te muestro tiene que quedar de esta manera es alrededor de un minuto ahora le voy a agregar el aceite y la vainilla y voy a revolver un poquito solo para incorporar estos ingredientes a la mezcla lo importante que olvidé mencionarles son dos tazas de agua 16 onzas de agua y ya que estamos aquí les quiero mencionar los moldes que voy a estar utilizando que van a ser dos moldes de 8 x 2 y van a ser dos moldes 6 x 2 este paso que viene ahora la verdad que también es opcional pero te lo super que recomiendo tiene un gran efecto al final del pastel en la consistencia la verdad que vas a mirar la diferencia si solo le agregaras todo de un solo que es agregar un poco de harina y un poco de agua un poco de harina un poco de agua empezando con el harina y terminando con el harina la verdad que sí toma un poquito de tiempo pero te prometo que este paso va a valer la pena vas a notar la diferencia en la consistencia de tu pastel y ya que hayamos terminado de agregar toda la harina y todo el agua vamos a parar y vamos a revolver muy muy bien porque a veces se queda pegado hay que ayudarle a nuestro mixer de esta manera y ya después de este paso vamos a revolver alrededor de unos 20 a 30 segundos más no más de esto porque vamos a sobre batir la mezcla y es cuando vamos a agregarle aire y es cuando salen muchas burbujitas dentro de nuestro pastel te lo digo porque me ha pasado y si prefieres a este punto bien puedes terminar de mezclar a mano muy bien aquí ya tengo mis moldes previamente engrasados los voy a nivelar un poco y aquí están si tú miras un poco más de moldes es porque fui y hice una receta más y aquí están pero los voy a llevar al horno mira yo siempre hago esto precaliento mi horno a 350 grados y en cuanto pongo el pan dentro al horno bajo la temperatura a 325 y la verdad que esto da un gran resultado que también es otro de mis secretitos muy bien aquí están ya las voy a sacar esa es la manera que tú puedes saber si tu pan ya está cocido mira le metes una brocheta a un palito si sale limpio quiere decir que ya está y aquí están todos mis panes de vainilla ya que los tengo todos aquí todavía están un poco calientitos los voy a envolver en papel plástico de cocina y los voy a llevar al congelador a reposar toda la noche porque me gusta que se concentre muy bien todos los sabores muchísimas gracias por haberte quedado al final de este video te lo agradezco muchísimo muchísimo ojalá que puedas hacer esta receta que te va a encantar mira esos son los que he hecho anteriormente aquí en este video te doy una receta doble pero bien tú puedes hacer la mitad si así lo deseas muchas bendiciones cuídate mucho y te miro en mi próximo video que tengas un bonito día chau chau Gracias por ver el video.